Historias paranormales e inexplicables Paranormal Futinera cuenta También, al fallecer mi mamá, soñé con ellas en varias ocasiones. Pero la que más me llamó la atención fue la que vi en un sueño. Y yo, aún con pena por su partida, solo lloraba al verla. Pero hablamos, y ella me dice que solucionara los problemas que habían con mi papá. Al tiempo, todo lo relacionado con él se solucionó. Y lo que más me gusta, en la noche mi hijo de tres años, dormido, se reía a carcajadas. En la mañana, al verlo despertar, le pregunto si fue muy divertido sus sueños. Que lo escuchamos reír muy fuerte. Y me responde que la vió, mi mamá, estaba jugando con él. Y fue muy divertido. Y le dijo que lo quería, que se portara bien. Nati Vanessa cuenta Sí, mi querido abuelo, a un mes más o menos de fallecido, yo estaba en su casa, y escuché muy clara su voz. Me llamó por mi nombre. Quedé dura al escucharlo. Fue algo muy fuerte. Lindo y triste a la vez, porque no lo veía. Anael de Abonilla cuenta Una amiga se vino a despedir de mí. Me dijo que estaba muy agradecida por todo lo que hice por ella, y me tendió su mano, para despedirse de mí. Y también le tendí la mano. En ese momento que le tendí la mano, se fue. La vi como estaba vestida y maquillada con una peluca, porque ella murió de un tumor en el cerebro. Y a la mañana siguiente, que fui a la funeraria, donde la estaban velando, me fijé en el féretro. Y así como la vi, así estaba vestida. Igual. Le hice comentarios a la familia de lo que me pasó. Y me dijeron si era ella. Y se fue a despedir de usted. Me dio mucha tristeza en ese momento.